Es terrible, es terrible, es terrible. Todo lo que estamos viviendo acá y que usted lo puede seguir en las imágenes a través de la transmisión que la estamos efectuando en vivo, en vivo y en directo a través de la trilogía de la información. Y a las personas que de cierta forma estaban acá, que había una gran cantidad, han desalojado la misma. El señor gobernador sigue acá también en la zona de afectación acompañado del personal de seguridad, personal de la brigada blindada Galápagos. Se espera de que el día de mañana, lo ha dicho el señor gobernador, pueda estar acá el señor presidente de la república, que el día de hoy intentó de llegar acá a la ciudad, pero por el tema del clima no pudo estar presente acá. La gran cantidad de material en donde nos encontramos parados, rocas de diferente tamaño. Muy triste con todo lo que vivimos, con el compañero, vivimos a partir de las 10 hasta las 4 de la mañana rescatando a los 6 fallecidos y a una persona viva. Acá ayudando a que se dé un poco del curso de la quebrada para que no se empose y no sea más riesgoso. Entonces apoyándole a los compañeros, a los amigos, porque son amigos los amigos municipales y con ellos echándoles la mano un poquito en lo que se puede. Marco, como alauceños jamás hemos vivido esta realidad. Yo creo que como alauceños veo bien difícil que nos levantemos. Es algo perder, se presumía ayer como alrededor de 8 a 12 familias que se desconoce el paradero de muchos de ellos y es doloroso porque son amigos todos, acá nos conocemos todos. Todos nos conocemos, ser solidarios en estos momentos. Siempre hemos sido solidarios los alauceños y nunca creo que le vamos a dejar de ser.